Voy a contestar primero al presentador, al director, y luego te voy a contestar, Ana. Pedro Sánchez no se lanza a comprar votos o a captar votos. No, no. Lleva así desde que entró en la Moncloa hace cuatro años y medio. Te intuía. Porque no hay ninguna política que no sea destinada a comprar votos. Clientelismo. Las medidas que sacó ayer, luego hay que leerse la letra pequeña, porque tanto bono, tanto beneficio, tanto ayuda, tanto tal, luego es muy difícil acceder a ellas, dificilísimo. Y además muchas de esas medidas, hoy cualquier cosa hay que hacerlo, que muchas veces de esto no se habla, pero hay que ver una realidad. El mundo cambia, es verdad, el mundo digital está aquí, es verdad, pero luego todo este tipo de medidas hay que solicitarlas a través de los certificados digitales, DNI electrónicos, ya no hay la ventanilla. Y muchas de estas medidas son para gente mayor que no tiene acceso a Internet, que no tiene ordenadores, que no tiene certificado digital, sí, Ana, sí, sí, es muy difícil. Y lo segundo que te quiero decir, Ana, a ti, has dicho antes, y me lo he apuntado, los políticos no crean empleo. Hacen las medidas para que... Marco. El Partido Socialista es el partido que menos medidas ha hecho a favor de la creación de empleo, sí, Ana. No ha ayudado absolutamente nada a los empresarios, no ayuda nada a los empresarios. Los empresarios para el Partido Socialista y para el gobierno somos el problema, cuando en realidad somos la solución. Dime una... No, no, no me hagas así con la cabeza. Dime medidas... Hago lo que quiero. Ana, dime... No, pero es que me estás negando lo que yo digo. Bueno, es que puedo decirlo. Para el fomento del empleo que ha hecho este gobierno, dime una medida. Dime solo una. Mira, para comenzar, ya que dices que no se incentiva el paro, digo, el empleo, el paro está en el 12, no llega al 13%. Lo dejó el señor Rajoy en el 19. Algo habrá hecho este gobierno. ¿Cuántos hay metidos todavía en ERTE? ¿Cuántos hay metidos en cursos de formación que no contabilizan para el empleo? No, no, no. No, 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 no. Ahora te parecerá a ti, pero desde luego, si no hubiese sido por esos ERTE que denuncias en una pandemia, habría una revolución y un estallido social en la calle porque no habría gente para mantener ni a su familia ni para mantenerse yo mismo. No ha habido revolución en la calle porque los sindicatos en este país están aletargados. No, no, no hace falta un sindicato cuando alguien no puede poner un plato de comida en su casa. Cuando gobernaba la derecha se salía a la calle hasta porque había muerto un perro por el ébola, se salió a la calle. Hoy no se sale a la calle absolutamente para nada y mucho menos los sindicatos. Una pandemia, ahora una guerra, de verdad, con todas estas situaciones y que tengamos un paro en el 13%, bajando, la Seguridad Social subiendo. ¿Tú crees que se fomenta empleo subiendo las cotizaciones sociales que se van a subir el año en el año en el año? Pero tú sabes... Tú sabrás, pero tú verás, tú tenés los datos de la Seguridad Social. Ana, pero tú sabes cuál es el mayor inconveniente, el mayor problema, la mayor dificultad o la mayor barrera que pone un empresario para contratar gente? Los costes sociales. Y nos los van a subir a partir de 1 de enero. Habla con cualquier autónomo y pregúntale por qué no contrata a nadie, porque no puedes soportar una presión fiscal solamente de Seguridad Social del 45%. Es imposible. Paco, no eres el único autónomo en la mesa. Yo soy autónoma. Y sé las medidas que han llevado también a los autónomos, que gracias mucho de ellos no he podido cerrar. ¿Y tienes trabajadores a tu cargo? No. Ah, pero bueno. Pero soy autónoma. Oye, que yo salgo con más de 300 y pico en una bolsa. Eres autónoma, pero no eres empresa. Ah, ahora, espera, ahora hay clasismo. No, hombre, claro que no hay. Hombre, si la hay para tu presidente que va a fomentar la contratación indefinida y la subvención de seguros sociales en Cuenca, en Soria y en Teruel, ya me dirás tú. Paco, que los autónomos salen con una cuota todos los meses. Y tenemos que pagar proveedores, y tenemos que pagar un montón de cosas. ¿Y por qué no contratas a nadie? Hombre, porque hay momentos que contratamos y otros momentos que no. Y si mañana tuvieras que contratar a alguien que contratarías, seguramente no vas a contratar porque tu partido o el partido al que tú defiendes tiene unos costes sociales de los más caros de Europa. Bueno, pero es que no estamos hablando de mi empresa, estamos hablando del país. Y me parece muy mal porque yo, de verdad, yo soy politóloga y tú te dedicas a vender ropa y no estoy focalizando sobre la especialidad tuya. Entonces, me parece un poco feo, la verdad. Gracias.